La que se queda ahora, todos los minutos, solo ahora, todos los minutos, solo ahora, todos los minutos. Vamos a salir el cobrito, pero ya vemos a donde se quiera, no. El hombre de la rastra, se arroca a él, que le va a patar con los reparos, se hace todo. Rastra, vamos a decir, no, no, que contra la naturaleza, se trata de un rey de él. Ya vemos, aguantándole los reparos, se se quiera, no. Vamos a seguir un rato. Vamos a seguir un rato. Vamos a seguir un rato. Vamos a seguir un rato.